¿Qué es el programa Cimientos de la Fundación MSI? En el eje convivencia es donde entramos nosotros con nuestra propuesta a fortalecer ese componente. La Fundación para la Reconciliación logró desarrollar este proyecto de pedagogía de cuidado y de la reconciliación en siete municipios de Chocó durante un periodo de seis meses. Este proyecto de pedagogía de cuidado y reconciliación busca favorecer la construcción de escenarios y mecanismos para la sana convivencia entre las comunidades que habitan estos lugares. Es importante decir que nuestra intervención tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernabilidad local y la legitimidad del Estado colombiano. La señorita Vanessa, ella siempre se sobró y por eso se llevó la corona para el Chocó. Ay, yo quiero al Chocó porque ahí nací yo y alegro a la gente con baile y tambo. El objetivo de la Fundación para la Reconciliación es Colombia, pero también lo son su gente. El perdón como camino a la reconciliación, la educación para formar, el respeto por los demás, el respeto a la vida y la dignidad humana. El tejido social de los pobladores del Chocó se ha deteriorado debido a la guerra. Su funesta presencia ha tocado a la familia y la escuela, ha aporreado la economía de sus habitantes, ha maltratado al medio ambiente y hoy una mayoría del sustento del diario Vivir de los Chocuanos se basa en una autopista de economías clandestinas que solo traen atraso y dolor a sus habitantes. Convencida de que con la educación emocional de las personas se puede construir un mejor país, la Fundación para la Reconciliación extiende su mensaje de cuidado por el otro a esta región de la nación, creyendo firmemente que ello ayudará a prevenir al interior de las comunidades el crecimiento de rabias, odios y deseos de venganza en una zona que ha sido maltratada por las acciones que ha dejado en los corazones de sus gentes el conflicto armado. Fundación para la Reconciliación en los últimos seis años ha venido implementando las metodologías de cuidado y reconciliación y de perdón y reconciliación, con la finalidad de disminuir los niveles de violencia y agresión, complementando también la alfabetización integral de los educandos, lo que ha permitido que podamos conocer la realidad social y cultural del chocuano y de esta forma contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Para que todo lo que se vaya a hacer sea en bienestar o en beneficio del colectivo, el grupo, la comunidad. La paz inicia en el hogar, en medio de la comunidad, en el colegio. Son estos los espacios que ayudan a las personas a construir las bases del comportamiento que día a día se comparte con familiares, amigos, profesores y compañeros. Hoy en el Chocó, estos espacios son objetivos de distintas formas de agresión. Ello ha mancillado la convivencia y el diálogo. Su paso por el corazón de quienes ataca ha dejado huellas que fragmentan a las personas, llevándolas a usar la fuerza como medio de solución de conflictos, manifestada en el golpe, la palabra ofensiva y los actos dañinos. A la larga, un medio que quebranta las relaciones entre unos y otros. En el colegio, en un momento, haciendo parte del restaurante escolar, salí de la fila. Cuando volví a ingresar a la fila, había un alumno que trató de meterse al lado de los pequeños. Y traté yo de hacerle conocer que no era el puesto de él. Y me empujó y me dio con la mano. Bueno, yo tomé la determinación de tratar de sacarlo de la fila. Posteriormente lo llamé al diálogo y en eso llegamos hasta donde el señor rector. Y con el diálogo, por intermedio del señor rector, hasta lloró al frente del rector, comentando que no sabía por qué lo había hecho, porque yo era lo que más consejo le daba. Y los talleres me han servido demasiado, porque por intermedio de ello he podido lograr darme cuenta de que la violencia engendra más violencia, que cuando hay por medio del diálogo podemos solucionar la problemática. De eso me han servido los talleres de desespero y reconciliación. La Fundación para la Reconciliación ha comprendido que los jóvenes son el futuro. En ellos radica el crecimiento del país, de su gente, de la paz, de la convivencia para vivir mejor. La falta de formación básica y el desconocimiento en el manejo de rabias y odios permiten la creación e incremento de desigualdades en las personas, las debilitan ante los ejercicios democráticos, participativos y, sobre todo, los relacionados con la convivencia pacífica. Así como se aprenden a manejar las letras y los números como factor de desarrollo de la nación, es importante aprender el manejo de las emociones, entre ellas la rabia, el rencor y el deseo de venganza, que son las emociones más instintivas y primarias de los seres humanos. Mira, nosotros manejamos una teoría y es que un pobre con rabia es dos veces pobre. Cuando uno se mete a estos lugares del Chocó, uno se da cuenta de que hay mucho abandono del Estado. Hay niveles bajos de solidaridad, sobre todo de los colombianos que más podríamos tener y que más podríamos ayudar en esas regiones. Y entonces esto crea lo que se llama una incapacidad interior de las personas para desarrollarse, para luchar, para trabajar. El esfuerzo que queremos hacer nosotros es cómo desarrollar entre todos los chocuanos y chocuanas ejercicios dinámicas de cuidado y, sobre todo, de reconciliación, generando lenguajes nuevos, tanto con ellos mismos, con sus familias, en sus escuelas, pero también con los ambientes externos. De manera que el requerimiento al cual tienen derecho de más desarrollo para sus regiones se convierta en una forma eficaz para que el gobierno y nosotros todos los colombianos así les podamos ayudar. En pocas palabras, el cuidado y la reconciliación es una forma de capacitar a las personas para el desarrollo. Los jóvenes brillan por el potencial, por la llama que albergan para construir e incidir en los escenarios en los que participan. Su rol puede ser transformador, propositivo y positivo, aunque a veces se vea sumergido en la invisibilidad. No muchas veces se les tiene en cuenta y su papel como agentes de transformación ha sido reducido, orientando de forma errada sus mecanismos de expresión social, participación y capacidad de creación hacia acciones hostiles y violentas. Los conflictos son algo que se presentan a diario. En cuanto al colegio, por ejemplo, ya a veces antes de esto, solucionaba uno los problemas, recurrir a los golpes. Y no, ahora ya con unos conocimientos un poco más, ya uno ve que el diálogo es la mejor salida. Se vuelve uno más tolerante, más comprensivo e igual se encuentra uno con los estudiantes que están participando en estos talleres que toman un grado de conciencia mucho más alto, teniendo en cuenta los valores que se traban aquí, que es el respeto, la solidaridad, el compañerismo. Eso de escuchar, aprender a escuchar y saber escuchar a los demás. Y me gusta mucho porque yo tengo muchos problemas aquí en mi hogar y de esos problemas pues quedan muchas secuelas y yo pienso que asistiendo a ellos puedo ir cambiando y trayéndole la información aquí al resto de mi familia. También en el barrio, en el barrio de todas partes, también cuanto a los amigos, así, callejeros, pero cuando hablamos prontamente vemos que hay solución. La contribución de este modelo pedagógico que favorezca la construcción de estrategias y escenarios para la convivencia en el ámbito educativo y comunitario de los municipios del Chocó por medio de la construcción de culturas de paz a partir de las escuelas de cuidado y reconciliación es la apuesta que la Fundación para la Reconciliación hace en este departamento golpeado por la violencia y el conflicto. Ello se realizará con el desarrollo de narrativas para 700 miembros de la comunidad educativa orientadas a favorecer acciones que procuren relaciones más armónicas, solidarias y asertivas en los intercambios cotidianos. Con la capacitación a 175 personas de la comunidad e instituciones de los distintos municipios a los que llegará el mensaje de las escuelas de perdón y reconciliación, se estimulará una cultura de convivencia, promoviendo que las personas tomen el mensaje y las acciones para convivir en entornos académicos y comunitarios. Como asesora pedagógica he tenido una experiencia muy interesante, pues conocer todas estas problemáticas que hay en nuestro medio y aportar a la solución de estas problemáticas es muy gratificante. El estar en este proyecto me ha permitido servir de multiplicador y a la vez conocer la realidad y la cultura de mis raíces. Todo lo que nosotros les enseñamos ellos lo llevan a las casas y ha mejorado mucho la convivencia en los hogares y en la calle. Los docentes están muy motivados, los jóvenes les ha gustado mucho, los padres de familia nos ven en la calle y nos agradecen que nos hayamos acordado de ellos. Además, es importante también decir que esta metodología está muy bien pensada para la gente de estas comunidades. La Fundación para la Reconciliación lleva a cabo esta propuesta con el uso de una metodología altamente participativa, de carácter lúdico, multivariada y de carácter gradual. Los encuentros están estructurados en la presentación y asimilación de contenidos simples a complejos y construyen en los participantes distintas miradas frente a la problemática en la que se encontraron o se encuentren sumergidos. El propósito fundamental es sembrar en el corazón de todos los chocoanos, los campesinos, los estudiantes, los docentes y en fin, toda la comunidad, la semilla poderosa del cuidado y de la reconciliación. Cuidado hacia el otro. Respeto hacia el otro. Tolerancia hacia el otro. Comenzando desde la escuela para extenderla hasta el hogar y al barrio. Pues es en este punto donde se pueden construir nuevas dinámicas de convivencia. Que fortalezcan principios de autonomía y reflexión en torno a la libertad. La solidaridad. La cooperación. Y la convivencia pacífica. Comenzando desde la escuela para extenderla hasta el hogar y al barrio. Comenzando desde la escuela para extenderla hasta el hogar y al barrio. Comenzando desde la escuela. Comenzando desde la ofensamente. Muchacha, tráeme a tu hermana. Que yo vengo del agua. Que traigo los pechos llenos. Y legualas de mamá. Muchacha, tráeme a tu hermana Que yo vengo de La Habana Que traigo los pechos llenos Y le guarda de mamá Muchacha, tráeme a tu hermana Que yo vengo de La Habana Que traigo los pechos llenos Y le guarda de mamá Muchachita chiquitica Muchacha de Májahuatl Muchachita chiquitica Muchacha, tráeme a tu hermana Que yo vengo de La Habana Que traigo los pechos llenos Y le guarda de mamá Muchacha, tráeme a tu hermana Que yo vengo de La Habana Que traigo los pechos llenos Y le guarda de mamá Muchacha, tráeme a tu hermana Que yo vengo de La Habana Que traigo los pechos llenos Muchacho, traeme a tu hermana Que yo vengo de la barra Que traigo los pechos